Todos quietos. Arranca a los competidores de la séptima competencia en Laurel Park. Retrás el número 6, The Raper. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente por segunda línea el Ejemplo Nolaway a tomar la punta. Ataca Going to the Elite. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Jovis. En el cuarto está el Ejemplo Nolaway. Luego trata de recuperarse The Raper. Mientras que el número 5, Tommy Shelby, se ha quedado en la última colocación. Nolaway con Joan Rosado. Trata de escaparse. Saca ventaja de 3, 4 cuerpos sobre Going to the Elite. Que está en el segundo. En 22-13, el primer cuarto de milla. Jovis está en el tercer lugar. En el cuarto aparece Darrow. En el quinto intenta movilizarse el Ejemplo Nolaway. Y continúa el 5, Tommy Shelby. En la última colocación. Nolaway está en punta. Trata de acercarse. Going to the Elite. A dos cuerpos. En el segundo lugar a Darrow. Está en el tercero. En el cuarto, Jovis. El favorito número 6, The Raper. Está a unos ocho cuerpos. Y continúa el 5, Tommy Shelby. En el último lugar. Cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpar. Se defiende Nolaway. Ataque el 1. Going to the Elite por segunda línea. Going to the Elite contra el puntero que se defiende Nolaway por dentro. Going to the Elite está desplazando. Se va al primer lugar. Se resiste Nolaway. Atropea para el tercero, The Raper. Pero pasó a dominar Going to the Elite con la monta de Horacio Caramanos. Y no puede esperar. Ganó el 1, Going to the Elite. Segundo Nolaway. Tercero operador. Oh, cuarto The Raper. Tres. Zip.